Ojo, porque el Partido Regionalista también es partidario de un modelo de crecimiento sostenible. Es decir, no todo vale, no todo vale. Y yo creo que igual por ahí van los tiros... Por eso hemos hecho planificación, porque no todo vale. Es difícil la creación. Voy a intentar, yo sé que no voy a tener éxito, lamentablemente, voy a intentar un poco de consenso. ¿Por qué, Alodia? Porque si desde el PRC se ve con buenos ojos eso que ha llevado, o los efectos que podría conllevar, eso que ha llevado el PP al Senado y que va a ir ahora al Congreso, ¿no utiliza las influencias de Miguel Ángel Revilla con el PSOE Nacional o con Zapatero para que apruebe, el PSOE apoye eso en el Congreso? Pero vamos a ver, si nosotros... Pregunto, por intentar buscar caminos comunes. Yo creo que vamos a tener la suerte de que en la próxima legislatura tendremos algún representante del Partido Regionalista en el Congreso, con lo cual podremos hablar de estos temas de primera mano. Pero yo creo que en este momento lo que podemos hacer en el Partido Regionalista, que no tenemos ningún representante en el Congreso ni en el Senado... Hay dos senadores socialistas que forman gobierno aquí. Pero nosotros somos Partido Regionalista de Cataluña. ¿Uno de ellos diputado en el Parlamento? Mira, uno de ellos diputado y un senador imputado, el señor Bárcenas, al que no conocemos de nada, que ha hecho un trabajo extraordinario. Ya no es senador, por lo tanto... Yo no creo que estemos a... A ver, yo he venido aquí no con la intención de hacer política ni hacer polémica, porque entonces podría hablar de otras cosas. Yo hablo de lo que puede hacerse o no con la ley de costas. Y digo que lo que se está haciendo no es viable si no se modificará. Nosotros, como partido político, en este momento que no tenemos representación, ni en el Congreso ni en el Senado, lo que podemos hacer es lo que está haciendo Miguel Ángel Revilla, es decir, negociar. Negociar, además, como la máxima autoridad de esta región... ¿Pero negociar qué? Y que va a negociar, porque nosotros hemos querido hablar con Revilla y no se nos ha escuchado. No, no, negociar qué. A mí, yo he venido aquí con muy buen ánimo, he venido con muy buen ánimo, y la verdad es que creo que he comenzado felicitándote por esa iniciativa, pero, puesto que quieres llevarlo más allá de lo que realmente significa... No, quiero saber qué va a negociar, porque si va a negociar algo que es factible, yo le voy a aplaudir. Yo voy a aplaudir al presidente de Cantabria, si negocia algo que es posible. Leticia, si ahora mismo lo que tienes en la mano es una victoria muy pequeña y es papel mojado, porque tú sabes perfectamente, sabes perfectamente, que eso tiene que pasar ahora el filtro del Congreso de los Diputados. ¿Lo sabes? En el Congreso de los Diputados hay muchas estrategias posibles, y igual se lleva más de una sorpresa al Partido Socialista. Lo sabes, lo sabes perfectamente. Más de una sorpresa. Es decir, eso no es la solución, y desde luego no es la solución a corto plazo. Bueno, perdona un momento, perdona un momento, mira, yo estoy representando aquí, perdona un momento. Yo estoy representando aquí a los afectados por la ley de costas. ¿Y no queréis que venga? Yo represento al colectivo de afectados por la ley de costas. No, claro, que venga aquí de soluciones, pero soluciones reales, no las que ha dado hace cinco meses en el resto de España. Bueno, si son reales o no son reales, se verán. Pero si es que son las mismas declaraciones, cinco meses. Ya digo, esto lo dijo en Cataluña, en Andalucía y en Baleares. Amplio consenso, solución. Es que es lo mismo, exactamente lo mismo que se ha leído. Es que son las declaraciones de modelo. Pero aquí va a venir el día 16. Y aquí ha ido el 10 de noviembre. O sea, ¿y qué es esto? ¿Y qué me quieres decir? Que eso es una declaración programática y nada más. Bueno, yo espero algo más, ¿vale? De acuerdo, pues por eso yo decía. Y además, confianza, porque no llevamos dos meses pidiendo esto, ni tres días, como dices tú. Otra cosa es que no haya trascendido públicamente. Pero llevamos tiempo, mucho tiempo, en el Partido Regionalista, preocupados por cuál es la situación de Cantabria. Podrían haberse lo expresado los secretados, se lo hubieran agradecido la gente. Podrían haber decidido el día. Podrían haber sentado la iniciativa hace cuatro años. Es más, ¿podrían haber modificado la ley de costas? Porque qué fácil es ponerse una medallita. La modificamos, la modificamos. Claro, la habéis modificado. La modificamos, pero nunca pensamos que posteriormente el PSOE, que está en este momento en el gobierno, iba a ejecutarla. No, iba a ejecutarla en los términos en los que lo está haciendo. Es decir, salvo Petronor, salvo Salgover, salvo lo que... No, hombre, para eso hay que modificar la ley. Para eso hay que modificar, que es lo que acaba de hacer el PNV. Entonces, ¿quién es decir que no habéis tenido la previsión suficiente para saber que si hay una ley puede venir un gobierno y ejecutarla? Que nunca pensamos que este gobierno podía hacer las cosas como los está haciendo. Me parece que tienes un desconocimiento total y absoluto de lo que está ocurriendo en Cantabria. Yo creo que no. Absolutamente, absolutamente. Me parece que ni has oído hablar de este tema. Vaya, pues sí. Ni lo entiendes ni lo has oído. Vamos a ver, te voy a explicar una cosa. Una acusación que se le hace al Partido Popular es que estuvo ocho años en el gobierno y no hizo nada. Bueno, vamos a ver. Esto te lo voy a matizar. Yo nunca he contado mi caso particular, pero te lo voy a contar para que veas cómo son las cosas. Mira, llega la ley de cosas en el año 88. A mí sale la ley y dice que en principio las concesiones se van a dejar como estaban, que no va a haber ningún cambio en la expectativa temporal de las concesiones. Bueno, al cabo de un año llega un regalamento y te dice lo contrario. Dicen que todas las concesiones caducan en 30 años a partir de la ley de costas. A mí, en el año 1991, me hacen un deslinde provisional. Viene por ahí la demarcación de costas y nos marca por ahí en mi ayuntamiento y nos dice que todo esto es dominio público. Sí, lo va a ocurrir en el resto. Presentamos alegaciones en el año 92 y la administración nos responde a esas alegaciones en el año 2004, 12 años después, a las alegaciones que presentamos. Bueno, nos dice que claro que no, que no tenemos razón. Presentamos un recurso contencioso administrativo y en el año 2005 ya nos dicen que es definitivo nuestro deslinde. A partir del 2005 es cuando sabemos realmente de verdad que somos dominio público marítimo terrestre y a partir de ahí nos dejan 13 años para marcharnos de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestras propiedades. Esa es la secuencia que tenemos. Los afectados del arco de la bahía de Camargo se han enterado este verano que son afectados por la ley de costas, que están en dominio público muchos. Este verano, este verano. Y a partir de ahí les van a dejar 7 años para que se marchen. A Astander, a Petronor, a Ferroatlántica, a todas estas pequeñitas empresas que tenemos en Cantabria que son tan poco importantes. Y ahora, pues bueno, nos vienen a decir que, bueno, pues ahora empezamos todos a revolvernos con este asunto y vemos que tenemos realmente un problema gordo, ¿no? Muy gordo. Un problema gordo. Y bueno, problema que se resuelve con la iniciativa que ha tomado el Partido Popular. No, digamos que ha entrado el camino. Que ha tomado el partido... No, no, no. Resuelto no está. Es la forma que por ley va a resolvernos el problema. El problema de equipos nucleares, de Astander, el mío, el del otro, el del otro, el de todos. Ese es el camino. Y ahora viene, 12 horas después de que se ha aprobado esto en el Senado, viene el señor Revilla a decir que él lo va a solucionar. Pero, ¿qué juego es este, por favor? Vamos a ver, el señor Revilla lo que tiene que hacer... ¿Cómo va a excepcionar la ley? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo va a excepcionar la ley? Porque si lo consigue, yo le voy a... Yo de verdad, si el señor Revilla consigue llevar al Senado, al Congreso de los Diputados, una ley que le permita salvar las propiedades de Cantabria, yo voy a aplaudir. Yo leo, si me dejan, por el respondiendo... Hay que desafectar los terrenos caso por caso y entonces habrá que acudir al periodo que establece la propia legislación, que es, ¿está dentro del influjo de las mareas? No. ¿Ha perdido las características naturales? Sí. Pues entonces se puede desafectar. Alodia, si me permite... Porque es un problema de rigurosidad en el criterio de la aplicación. Bueno, vamos a ver, mira... Vamos a cambiar los criterios que tiene que hacer el informe. Leticia, José Luis, Alodia, por favor, por hablar un poco sobre base, lo que ha dicho exactamente el presidente esta mañana, es que hay dos supuestos. En primer lugar, identificar los casos, abro comillas, los casos claros de actividades productivas, incluso de manera inmediata, con el objetivo de proceder, vuelvo a arcomillas, a hacer una desafectación de los terrenos. Pero es que eso no depende, es que no depende, es que yo tengo aquí la ley, la leemos. Naturalmente, tendrá una contrapartida económica, decía Miguel Ángel Revilla, eso, que los afectados tengan que pagar al ministerio, pero la voluntad del ministerio no es pasar por cajas y no solucionar el problema. Dice Revilla que eso revalorizaría los terrenos y demás. Y que el otro supuesto es pasar los terrenos del dominio de costas al dominio portuario y en ese sentido prorrogar los 30 años de la concesión actual que vencen en el 2008. Y aquí ya pasa por la desafectación. Las dos soluciones jurídicamente pasan por la desafectación. Pero es que para desafectar... Eso se solucionaba muy sencillamente, o sea que el Partido Socialista apoye en el Congreso la propuesta que va a pasar del Partido Popular al Congreso dentro de unos meses. Simple y llanamente se resuelve de esta manera, que no se rompa más la cabeza, si no tienen que hacer nada más, simplemente tienen que apoyar la propuesta del Partido Popular y entonces se resuelven todos los problemas. Vamos a ver, aquí que dice la ley de costas. Solo podrá, solo, es que la ley es muy clara. Solo podrá procederse a la desafectación de terrenos en los supuestos de los apartados 5 y 10 del artículo 4. Nos vamos a los apartados 5 y 10 del artículo 4. O sea, realmente necesitamos que Demarcación de Costas haga un informe acreditativo de que esos terrenos en los que están las empresas han perdido las condiciones propias de dominio público marítimo terrestre. Para perder esas condiciones, decía Lodia, es que por ejemplo las marismas se han desecado. Pero si lo que dice la ley de costas es que a cargo del propietario o a cargo del concesionario se tienen que volver a hacer las marismas porque se trata de restaurar el espacio físico. ¿Y qué dicen esos artículos? Claro, claro, si ahora para eso estamos, dice las obras e instalaciones, vamos a ver, los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de la concesión de dominio público, no, esta no es, es la, espérate, el punto 5 y 10, vale, 4, 5, aquí, los terrenos deslindados como dominio público que hayan perdido las características naturales de playa, de acantilado, de zona, salvo lo previsto en el artículo 18, es decir, es que tienen que haber perdido todas las características. Es lo que he dicho yo. Es que la mayoría de las empresas en Cantabria están en una zona que no han perdido por completo todas las características. Sí, la mayor parte de ellas han perdido las características naturales porque ahí no pone a excepción, es imposible llegar a un acuerdo. ¿Por qué la de maricación de costas le han notificado a todos los empresarios del polígono de Raos que en el 2018 tienen que abandonar sus empresas? Y que hacer marisma, y que hacer marisma. Y que hacer marisma aquí. Yo creo que os he intentado explicar, os he intentado explicar. Yo pienso que no conocéis esto, Luis, por favor, vamos a... A ver, porque si no me queréis hacer caso me parece vital. Ojalá, ojalá, yo voy a aplaudirlo. Pero yo intento explicaros que la redacción de esta ley es lo suficientemente amplia para poderse interpretar en un sentido o en otro, con mayor o menos rigor en función de los informes que emita el ministro. La demarcación de costas nos ha interpretado taxativamente la ley, nos han dicho que abandonemos. A ver, déjame terminar, porque yo te puedo citar el caso concreto del Perú-Zabaya, con sentencia de la Audiencia Nacional, donde hay un informe pericial que dice que efectivamente ha perdido las características naturales. Y porque esta ley, en ningún apartado, dice, a excepción de que haya perdido las características naturales por intervención del hombre. Es decir, no hay ninguna excepción. No hay ninguna excepción. No es que de repente la mar se haya retirado. No, incluso cuando se pierden las características naturales por la intervención del hombre, se puede desafectar. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que seguir el procedimiento. Mira, en primer lugar, hace falta un informe pericial que diga que efectivamente se han perdido esas características naturales. Hay que pedir la desafectación. Y bueno, eso sería ya para la segunda parte, para que en lugar de ser un bien de dominio público marítimo terrestre, pasara a ser un bien patrimonial. Que se pudiera vender. Y se pudiera vender o concesionar. Generalmente concesionar, porque la ley lo que prevé es la concesión. Te digo porque esta ley me la conozco bastante bien. Lo que prevé es una prórroga de la concesión y ahí ya deja un margen de discrecionalidad. Sí que voy a estar de acuerdo contigo. Deja un margen de discrecionalidad porque una vez que se incorpora el patrimonio del Estado, deja el margen de que la administración pueda decidir que se desmantelen las instalaciones o que se conserve. Es un margen de discrecionalidad que realmente es duro. ¿Verdad? Porque es lo que tú dices, que al final es mejor una seguridad jurídica que dijera oiga, y que se prorroga automáticamente por 40, por 50 años o que preferentemente, salvo que tenga un interés específico para el gobierno de la nación, preferentemente se venda a cambio de un precio a la persona que lo ha estado ocupando durante estos años. Aún así, aún así, y recapitulando, yo creo que vuestra iniciativa es buena, no voy a decir lo contrario porque al revés, en lo regionalista nos hemos quejado otras veces de que no hagáis más iniciativas de este tipo, o sea, esa iniciativa para mí es buena y para el Partido Regionalista es buena, pero también es buena, también es buena la negociación que está haciendo ahora mismo la máxima autoridad que tiene la región que es nuestro presidente. ¿Y cómo puede conseguir? Todo es bueno y todos los esfuerzos que se sumen son buenos. Y si hoy tuviéramos aquí a un representante del Partido Socialista que nos estuviera diciendo que va a apoyar decididamente tanto vuestra iniciativa como las negociaciones o conversaciones que está teniendo Revilla sería extraordinario, porque al final lo que los ciudadanos quieren de nosotros son soluciones y no que vengamos aquí a pelearnos entre nosotros. Lo que quieren es que dejemos al margen las diferencias y trabajemos juntos. Yo ya he dicho que yo si consigue Revilla no sé cómo saltarse la ley de costas. No quiero quitar ningún mérito a vuestra iniciativa, pero tampoco me gusta que queráis quitar mérito a la intermediación que está haciendo Revilla cuando luego resulta que en el Parlamento de Cantabria... Pero si la ley... Manteniendo, vamos a ver, yo estoy metido en los tribunales desde hace bastantes años y todas las sentencias con la ley de costas ahora en vigor son desfavorables a los afectados. En el 99% de los casos son desfavorables para los afectados. Vamos a ver, el tema de plantear una solución en lo que te decía antes, en el caso por caso, de ir discriminando a los que queremos afectar y a los que no queremos, o sea, eso lo único que crea es inseguridad jurídica y limpos jurídicos que no son aceptables. Vamos a ver, el planteamiento de una reforma de la ley de costas, lo que lleva, a lo que nos lleva, es a tener seguridad jurídica. Y a partir de ahí, es lo que plantea el Partido Popular. Lo que plantea el Partido Popular es que una vez conseguida la seguridad jurídica, no antes, no como ahora que no la tenemos, ahora lo único que tenemos es que tenemos que abandonar nuestros negocios dentro de siete años, una vez tenido esto, plantearemos un instrumento de planificación específica para entonces ir caso por caso viendo lo que se quiere recuperar o lo que no se puede recuperar. Y entonces, ahí, en ese caso, lo que se quiere recuperar se indemniza y se acabó el problema. Se acabó el problema. Yo, José Luis, entiendo lo que quieres decir porque, en definitiva, hay una cosa en la que... Pero dentro de la ley de costas, dentro de la ley de costas actualmente, sin reformar la ley de costas, no vamos a ningún sitio. Y esto te lo dicen todas las plataformas de afectados... ¿Cambiará el PRC la jurisprudencia? La cambiará, porque desde luego... El PRC es una audiencia nacional. Claro, pero entonces, ¿cómo lo arreglamos? Vamos a arreglar algo que sea eficaz. El PRC no somos la audiencia nacional. Pues arreglemoslo con eficacia. Pero si son socios del Partido Socialista que ayer votó que no, y ayer en el Senado fueron durísimos, durísimos, para decir que la ley era estupenda, que la ley no se tocaba, y que como la ley era estupenda y no se tocaba, que había que preservar el que salieran todas las concesiones de dominio público marítimo terrestre. Por lo tanto, ese planteamiento que ayer se escuchó reiteradamente, la ley es constitucional, no sé cuántas veces dijo la senadora socialista, la ley es constitucional, la ley es constitucional, y si no lo discutimos, lo que estamos diciendo es que se está aplicando de una manera absolutamente injusta. ¿Por qué? Porque al pequeño y al débil se le está notificando que tiene que abandonar su instalación, pero a los que quieren salvar lo salvan por la puerta de atrás. ¿Cómo? Pues lo que digo, ¿por qué si realmente Miguel Ángel Revilla, dices, estaba ya luchando por este asunto, ¿por qué no hizo, porque él sí está gobernando con el PSOE? Nosotros no, él sí, ¿por qué no hizo lo que hizo el PNV que le da los votos? ¿Por qué aquí en el gobierno de Cantabria, que está gobernando con el PSOE, no lo convenció? Es que nosotros no tenemos unos votos que cambiar, porque al final, ¿qué me quieres decir? ¿Que el Congreso es un mercadeo? ¿Me estás diciendo eso? Claro, muchas cosas, aquí sí. Yo creo que me estás diciendo eso. José Luis Rodríguez Zapatero ha convertido en mucho mercadeo. Pero también cuando vosotros utilizáis los votos del PNV, los habéis utilizado también es mercadeo, ¿verdad? Pero nosotros negociamos con todos, nosotros negociamos con todos para sacar propuestas que nos parecen buenas para España, con todos. Ellos no, ellos son sectarios, solo con este y con este, lo que venga del Partido Popular no. Y yo creo que aquí ha pasado lo mismo. Yo creo que esa es una visión un poco maniquea, de lo que ocurre, de lo que ocurre en la política, y me parece un tanto injusta. Es que a mí, sinceramente, me llama la atención que apoyéis la reforma y no habéis hecho nada. A mí, lo que me llama la atención, porque además no lo entiendo desde un punto de vista práctico, por mera sensatez, si yo tengo un problema y alguien viene y me ayuda, yo no le voy a decir que no. En la vida se me ocurriría... Es que nosotros estamos reclamando ayuda del Partido Regionalista y de Miguel Ángel Revilla desde hace años. Y estamos queriéndonos reunir y no nos ha recibido nunca. Y cuando hemos ido a hablar, hemos intentado hablar con los representantes políticos, si nos hemos reunido con el PSOE. Y los del PSOE nos han dicho que les parece muy bien que somos unos chicos que qué pena les damos, que somos unos chicos muy majos y que tenemos razón, pero que ellos los reciben instrucciones de los de arriba y que no pueden hacer nada. El Partido Regionalista no nos ha dicho... Es que ni siquiera eso. No nos han dicho ni siquiera eso. No nos han recibido nunca. Es que no nos han recibido nunca. Ni han querido oír hablar de este tema porque dicen que no tienen competencias. Y esa es la realidad que tenemos en Catabria. ¿Por qué los parlamentos de Andalucía, de Galicia, de Canarias, han llevado a los parlamentos regionales, han llevado la posibilidad de apoyar todas estas cosas? Lo han apoyado. En Galicia, ley de vivienda para proteger núcleos etnográficos. En Canarias, tres cuartos de lo mismo. En Andalucía, lo mismo. ¿Por qué estos parlamentos sí dan un paso al frente a favor en el ámbito de sus propias competencias? Hasta los ayuntamientos hacen mociones diciendo apoyamos. Yo aquí tengo un montón de ayuntamientos, canarios, y este ayuntamiento apoya lo que se está haciendo. Entonces, yo lo que digo es, vamos a ver, si el Parlamento estaba de acuerdo con esta posibilidad que otorga seguridad jurídica, ¿por qué no hemos ido todos de la mano? ¿Por qué no ha ido Cantabria entera de la mano? Porque nosotros sí hemos llamado a la puerta para intentar consensuar. Te sigo repetiendo, le dije al ayuno. Es la primera, bueno, no es la primera vez, porque en política se pueden ver muchas cosas, ciertamente, pero yo tengo formación jurídica, soy abogada, y te puedo asegurar una cosa. Rechazar ayuda es lo último. Es decir, es... Pero hombre, una ayuda ética, no una ayuda para las elecciones. No, no, no. No una ayuda teórica, porque es que... No, no, una ayuda teórica es tu opinión. Porque yo te podría decir ahora... No, hombre, es que son las mismas declaraciones. Es que es una toma de pelo. No te voy a asegurar a que lo que tienes tú es un papel mojado, porque es que no es. Pero es que, curiosamente, esa ayuda llega... Esa ayuda llega hoy, 12 horas después de lo de ayer en el Senado. No, yo he dicho que yo voy a aplaudir, yo voy a aplaudir. Si, con no sé qué varita mágica, si no, con no sé qué varita mágica, el presidente consigue cambiar la ley, no sé, es que, claro, los instrumentos son los instrumentos. Yo lo voy a aplaudir, pero que lo consiga... Es curioso, porque a lo largo de vuestras intervenciones... ¿Tú has oído alguna vez a Miguel Ángel Revilla hablar de la ley de costas? Yo no, yo no, ¿eh? Yo jamás he oído hablar de la ley de costas a Miguel Ángel Revilla. Y te digo más, al único miembro del Partido Regional que te ha oído hablar de la ley de costas hasta ahora es a ti. Curiosamente, ¿eh? Y mira que me he intentado reunir, y me he reunido con algunos, y siempre han estado mudos ante este problema, de verdad. Sí, me parece curioso. Me parece curioso, realmente, además te felicito porque... De todas formas, yo por intentar... De todas formas, te voy a pasar la sentencia del Perú Zabaya para que veas que lo que yo digo, que es una posibilidad, existe. Y que ciertamente tienes razón tú, porque antes al final se ha derivado la conversación hacia otro punto, tienes razón tú en que hay un punto de discrecionalidad que, como toda la discrecionalidad, tendría que erradicarse de las leyes. Es decir, en un terreno que ha dejado de reunir las características naturales, quiere decir, el merecedor de la protección especial, se puede desafectar. ¿Qué ocurre? Que el ministerio tiene que decir que se desafecte. Y al final, al final, es cierto que depende del criterio que tenga el responsable del ministerio, la desafectación o no, tiene una manga más... ¿El plan de recuperación de las marismas? Es lo primero que el gobierno tendrá que anular. ¿Tendrán que anular los planes de recuperación? Porque es cierto. Vamos, a nosotros lo que nos gusta es que las cosas estén muy claras y los criterios estos de discrecionalidad nos parecen realmente peligrosos, peligrosos a la hora de aplicar las leyes. Pero, por lo tanto, si hay voluntad política, aprovechemos la voluntad política. Pero, ¿voluntad política? Bueno, de quién es que esto no ha habido ninguna voluntad política. Yo creo que están clasas las posturas. Yo decía que por intentar, en mi intento, parece que vano de intentar conciliar, yo diría otra vez dos cosas. Vamos a intentar, Alodia, que si el PRC le parece bien, además de haber iniciado esa vía ayer, hoy, quien miento, el presidente Revilla, le parecía bien esa enmienda en el Senado, pues que tire un poco de sus socios de gobierno, a empujarles a ver si lo pueden aprobar en el Congreso, porque entonces serán las dobles vías que se puedan funcionar. Entonces será eficaz. Bueno, yo digo que el PRC tiene esa vía, entonces intentar empujar. Y en cualquier caso, Luis, hay que mirar las cosas de forma más optimista, porque al menos ahora hay una ministra que reconoce que hay problemas. Porque, todavía me acuerdo, cuando hace dos años, la anterior ministra del Medio Ambiente le decía a usted que no había industrias encantables afectadas. Claro. Por eso no está ya curado de espanto, ¿no? Por lo menos. Con las declaraciones de ministras. Pero que es buena una persona que por lo menos reconozca el problema. Que vaya diciendo lo mismo por todas las comunidades autónomas desde hace cinco meses. Bueno, está bien. No, pero es buena una persona que sea capaz de reconocer que hay un problema y que tenga la voluntad de dar una solución. Hombre, les ha costado reconocerlo unos años. Pero obras no amores y no buenas razones. Queremos a ver qué es lo que pasa. El PRC nos remite al próximo 16 de febrero, ya que estamos aquí, y además tengo a dos licenciadas en Derecho, dos juristas, y hay abogadas. Me gustaría comentar otro de los asuntos que ha sido totalmente actualidad esta semana. La condena en firme del ex consejero de, hacía tiempo que no nos pasaba esto, el ex consejero me refiero de una condena en firme de un consejero del gobierno de Cantabria, Javier del Olmo, es cierto que no tenemos a nadie aquí de su partido, Partido Socialista. Digo, condena en firme por prevaricación y obstrucción a la justicia. El presidente Revilla ayer decía yo que le quitaba importancia al asunto, decía que al fin y al cabo venía a decir que como no ha metido la mano en la caja que tampoco pasa nada, pero es cierto que ya parece que nos habíamos desacostumbrado a tener estos insabores con la justicia y el gobierno. Que se lo digan a las víctimas de ese delito, es decir, que cuando ha habido personas que lo han estado pasando mal, que cuando ha habido trabajadores que han estado sufriendo determinadas situaciones graves del comportamiento de la prepotencia de una persona que ha actuado de manera delictiva, no creo que sea para minimizarlo en ningún caso. Si José Luis, Alodia, ¿quieren comentar algo? ¿Alodia? Bueno, yo en este tema no me manifiesto. ¿Alguien de alguna opinión? Bueno, pues desde el Partido Regionalista siempre manifestamos nuestro más absoluto respeto a las resoluciones judiciales. Ahora bien, yo no creo que Miguel Ángel Revilla quiera minimizar la importancia de esta sentencia. Lo que está haciendo es diferenciar lo que es un delito de prevaricación, que es dictar a sabiendas una resolución arbitraria o injusta de aquellos casos donde además la prevaricación viene motivada porque una persona pone el cazo. Lo vamos a decir con estas palabras para que nos entienda todo el mundo. Es decir, no es igual un acto de prepotencia y soberbia porque tiene un mayor reproche, por lo menos a mi juicio un mayor reproche cuando se hace para un beneficio particular. Eso por una parte. Y luego, yo desde un punto de vista estrictamente jurídico la verdad es que el delito de obstrucción a la justicia yo ahí no lo tengo nada claro. Pero ojo, yo respeto las decisiones de los tribunales pero es que es un delito tan específico, tan concreto que requiere un dolo tan específico que yo realmente me resulta difícil. Evitar que se cumpliese una sentencia es lo que se le ha condenado. No voy a decir nada más porque te quiero decir que al fin y al cabo todas las resoluciones... El delito es el delito.